Recientemente acordamos con el Gobierno de Nicaragua crear una misión de cooperación que impulse y acompañe los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional de esta Nación Centroamericana durante al menos los próximos tres años. La creación de esta misión es de por sí un gran paso adelante para todos los nicaragüenses. Próximamente definiremos los detalles de la misión, incluyendo sus objetivos y las áreas de responsabilidad de cada una. También determinaremos qué actividades y plan de trabajo desarrollará, cuáles serán su presupuesto y recursos humanos y materiales y cómo se monitoreará y evaluará su progreso. Al mismo tiempo, acordamos con Nicaragua que la OEA estará presente en las elecciones municipales de noviembre con una misión que aplicará las normas y estándares de la organización para la observación electoral. Este acompañamiento representa un nuevo reconocimiento tanto a la capacidad técnica y desempeño profesional de la OEA en esta área. Estos acuerdos son frutos del diálogo que iniciamos en octubre pasado con el gobierno del presidente Ortega y con otro gran número de organizaciones políticas y sociales, cuando instalamos la mesa de conversación e intercambio constructivo. Estos avances son muestras de cómo puede rendir frutos un diálogo cuando las partes están comprometidas, respetan los acuerdos que se van alcanzando y se orientan a obtener resultados. Estos acuerdos son muestras son muestras de los acuerdos que se van alcanzando a obtener resultados. Estos acuerdos son muestras son muestras de los acuerdos que se van alcanzando a obtener resultados. Estos acuerdos son muestras son muestras son muestras de los acuerdos que se van alcanzando a obtener resultados.